Y si te vas tranquila, te to' su vida, eso que voy a ser su vida Ni siquiera duro aquí nada, bendicioso me cuida Decía que es posible, y a ti por el doce Y si te vas tranquila, te to' su vida Hasta que voy a ser su vida, ni siquiera duro aquí nada Bendicioso me cuida, decía que es posible, y a ti por el doce Y si te vas tranquila, te to' su vida Hasta que voy a ser su vida, ni siquiera duro aquí nada Bendicioso me cuida, y a ti por el doce Y si te vas tranquila, te to' su vida Hasta que voy a ser su vida, ni siquiera duro aquí nada Bendicioso me cuida, decía que es posible, y a ti por el doce Y si te vas tranquila, te to' su vida Hasta que voy a ser su vida, ni siquiera duro aquí nada Bendicioso me cuida, decía que es posible, y a ti por el doce